¡Hola todos los compañeros, con la invitación! ¡Me agradecemos mucho! ¡Gracias! ¡Gracias a los muchachos, a los amantes! ¡Gracias a la mañana! ¡Gracias a todos los compañeros de la ciudad! Y... ¡Me queréis hablar la... ¡Gracias a todos los compañeros! ¡Gracias a la llamada! ¡Aquí se ha olvidado! ¡Que alguien quiere... ¡Aquí se ha olvidado! 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 ¡Nos invitamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!